La propiedad de Guacamelo Ríos Gracia, Montabotado Fernando. La propiedad de Guacamelo Ríos Gracia, Peseveras Mar de Plata, Montería Departamento de Córdoba. Gustavo Fernando, Submontador. Movimiento número 3 para Andela Dominicana. Gustavo Fernando, Amador Submontador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! La botranca número 3 Esta es la botranca de mayor botán Una botranca de buen conjunto Con buena colocación de cabeza Con una bonita mecánica Ya podemos ver Y una gran ventaja que tiene ella Sobre las tres botrancas que están en la pista Fue esa nitidez que marcó Ese aire de la trocha Y la podemos observar Una botranca que no hubo necesidad De repetirle ninguna a la pista Y siempre marcó con nitidez Con sostenimiento y con agilidad El ritmo y el aire de la trocha Después vamos a la galopar por favor En la galopar la llegó a cumplir Hiciéramos que estuviera un poquito Para la unidad Pero la llegó no comete ninguna falta Y al hacer una sumatoria La llegó a las mayores condiciones Que encontramos en este momento en la pista Para dar el título de mejor Estamos acá número uno Portada Mejor botranca De trocha y galope En proceso La número tres Para la terra dominicana La isla del prodigio María Rosa Para el concurso En elegida de la cantaleta Propiedad de Juan Camilo Ríos de Anza En Montería Córdoba Munda Gustavo Fernando Salvador La cinta azul Del primer puesto Para la número uno Silana del Diamante La hija del Talibán De San Pablo En conspiración Criador propietario Néstor Alonso Subaga Ramírez La cinta Roja de segundo puesto Para la número dos Romana del Diamante La hija de Aarón En sonrisa de las majadas Con sentido de providencia Criador 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 Y propiedad De Néstor Alonso Subaga Ramírez Esa será la donena Antonella Sanfue Sucre Octavio Osorio Submontador Lo que luego Res narcotrano Asisti Dónde Sucre Gracias.